Hola, hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal de cupones y más. Bueno, pues aquí les traigo el plan de ofertas para CVS desde la semana 6 de septiembre hasta el 12 de septiembre. Vienen muchos productos gratis, así que quédense a ver este video. Recuerden que ustedes pueden tener algunos mejores cupones que yo, pero yo les di estos ejemplos aquí con los cupones personalizados que tengo yo. Y bueno, pues entonces sin nada más que decir, vamos con la primera oferta. Por aquí tenemos esta oferta de Gasta 30, recibe 10 dólares en Extra Box. Ya extrañaba escuchar esto de Gasta 30, ya que nos habían subido el precio a gastar, pero bueno, ya la tenemos de vuelta. Así que en esta ocasión vamos a estar comprando los Typeots. Van a estar a $4.94 precio de oferta. Así que en esta ocasión vamos a comprar 6 a $4.94. Total nos daría $29.64. Recuerden que con la regla del 98% solamente tendremos que llegar al 98% de lo que requiere la oferta. Así que con $29.64 calificamos para los Extra Box automáticamente. Bueno, en esta ocasión vamos a estar utilizando 6 cupones manufactureros de Typeots que salió en el P&G de septiembre. Vamos a utilizar 6 cuponcitos, uno para cada producto. Recuerda que por el límite del cupón usted puede separar sus transacciones y tiene toda una semanita completa para realizar su oferta. Así que bueno, después de utilizar esos 6 cuponcitos nos quedaría una cantidad a pagar de $17.64. Recibiremos $10 en Extra Box. El precio final sería de $7.64 o de tan solo $1.27 cada uno que se me hace un precio magnífico. Luego seguimos por aquí con esta oferta que es para recibir la gift card. La oferta dice gasta $25 en productos selectos y recibiremos una tarjeta de regalo de $10. Recuerden checar en los simbolitos que son del cuadradito con el número 10. Ese es un símbolo de una tarjetita de 10. Todos esos productos están calificando así que nos toca mixtear los productos que más nos convengan. Bueno, pues para esta oferta vamos a estar comprando 3 Pantene de los que estarán a $3 por $15 y 2 Herbalessence a $2 por $12. En total nos daría una cantidad de $27. Vamos a estar utilizando un cupón de la máquina roja de 4 de descuento en la compra de $14 para Pantene y un cupón de 3 de descuento en la compra de $10 para los Herbalessence. Vamos a estar utilizando un cupón manufacturero de $3 de descuento en la compra de $3 para los Pantene y uno de 3 de descuento en la compra de $2 para los Herbalessence. Después de utilizar esos cupones nos quedaría una cantidad a pagar de $14, pero recibiremos la tarjeta de $10 de regalo de la tienda de CVS, así que el precio final sería de $4. Si lo dividimos entre los 5 productos nos quedarían por un precio de $0.80 cada uno, aparte que tenemos $27 acumulados para el Club de Belleza. Bueno, luego seguimos con esta oferta de los Yubai Cotex. La oferta dice compra 2 y recibe $2 en extra box, aparte de que van a estar a compra 1 y el segundo a 50%. Nosotros vamos a estar agarrando estas liners que cuestan a un precio regular de $1.79, pero la segunda nos va a quedar a $0.89. Vamos a agarrar dos de ellas. En total por las dos nos quedarían a $2.68. No necesitamos cupón para esta oferta a menos que usted tenga uno de la cajita roja. Pero bueno, sin cupón nos quedaría una cantidad a pagar de $2.68. Recibiremos $2 en extra box, así que el precio final sería de $0.34 cada paquete. Por aquí tenemos una oferta para los POIS. Estos estarán en precio de oferta a $5.99. La oferta también dice que si compramos una, recibiremos $2 en extra box. Aparte que vamos a tener un cupón de $3 en la aplicación. Es un cupón digital, así que tenemos que enviarlo a la tarjetita. Bueno, vamos a comprar 1 a $5.99. Vamos a estar utilizando el cupón digital de $3 de descuento en la compra de uno. Después de utilizarlo, nos quedaría una cantidad a pagar de $2.99. Recibiremos $2 en extra box, así que el precio final sería de $0.99. Por ese producto. Aquí tenemos otra buena opción para agarrar este producto completamente gratis y con una ganancia de $2. Si es que tenemos este cupón de $3 de descuento en un producto de adulto, como son los Underwears o los Pads. Así que vamos a comprar uno, que son los Silhouettes o los POIS, a $5.99. Vamos a estar utilizando un cupón digital de $3 en la compra de uno y un cupón de la máquina roja de 3 de descuento, el que muestro en la imagen. Después de los cupones, nos toca pagar una cantidad de $0, nada, nada, nada. Y recibiremos $2 en extra box. El límite de la oferta es una vez por tarjeta, así que este producto nos quedaría completamente gratis y con la ganancia de $2. Seguimos con otra buena oferta y completamente gratis para los Crest Scope. Estarán a compra uno y recibe $2 en extra box. El límite de la oferta es de dos veces por tarjeta. Vamos a estar agarrando $2 a $3.99 cada uno. Nos daría una cantidad de $7.98. Vamos a estar utilizando un cupón de la máquina roja de $2 de descuento en la compra de seis para Mouthwash. Se me olvidó poner la foto. Vamos a estar utilizando también dos cupones manufactureros de $1 de descuento en la compra de uno, que salió en el P&G de septiembre. Después de utilizar los cupones, nos quedaría una cantidad a pagar de $3.98. Recibiremos $4 en extra box por hacer la oferta dos veces, así que esta oferta nos queda completamente gratis, gratis, gratis. Tenemos otra oferta para las pastas dentales de la marca Crest. Estarán a $2.99 cada una. Si compramos tres, recibiremos $5 en extra box. Y la oferta es límite de dos veces por tarjeta. Vamos a estar comprando tres pastas dentales a $2.99. En total, por las tres, nos daría una cantidad de $8.97. Vamos a estar utilizando un cupón digital de $1 de descuento en la compra de una. Y dos cupones manufactureros del P&G de septiembre. Son de $1 en la compra de uno también. Después de utilizar los cupones, nos queda una cantidad a pagar de $5.97. Pero recibiremos $5 en extra box, así que el precio final para estos tres productos sería de $0.32 por cada uno. Aquí tenemos una buena opción, combinando las dos ofertas, la de Scope y la de las pastas dentales Crest, utilizando el cuponcito de la máquina roja. Así que aquí vamos a estar agarrando tres pastas dentales Crest, que están a $2.99 cada una. Vamos a agarrar tres de ellas y vamos a recibir $5 en extra box. También vamos a agarrar dos Crest Scope a $3.99 cada uno. Y en la compra de dos, recibiremos $2 en extra box. En total, por los cinco productos, nos daría una cantidad de $16.95. Utilizaremos el cupón de la máquina roja de $4 de descuento en la compra de $14. También estaremos utilizando tres cupones de $1 de descuento en la compra de uno para las pastas dentales Crest y dos cupones de $1 de descuento en la compra de uno para los Crest Scope. Después de utilizar los cupones, nos quedaría una cantidad a pagar de $7.95. Recibiremos $9 en extra box. Así que el precio final sería de completamente gratis y con una ganancia de $1. Tenemos por aquí una oferta para los Nivea Body Lotion Cream or Oil. Estarán a comprar dos y recibe $5 en extra box. La oferta es límite de una sola vez. Y vamos a estar comprando dos Nivea Lotion de las que están en $5.59. A estas ya no les subieron el precio, ya que en mi tienda estaban a $4.99 antes, pero ahorita ya están a $5.59. Bueno, por las dos nos dan un total de $11.19. Vamos a estar utilizando un cupón de la máquina roja de $2 de descuento en la compra de ocho. Nos tocaría pagar una cantidad de $9.19. Recibiremos $5 en extra box. Así que el precio final sería de $4.19 o tan solo $2.09 por cada una. Aquí tenemos una buena oferta para aprovechar estos cuponcitos de 3 de descuento en la compra de un producto de maquillaje de Age Perfect de L'Oreal. Así que la oferta es comprar la cantidad de $15 y recibe $5 en extra box. Y la oferta es límite de tres veces por tarjeta. Lo bueno de esta oferta es que vamos a estar recibiendo un cupón en la máquina roja de $4 de descuento en los productos de L'Oreal. Así que bueno, aquí vamos a estar comprando dos productos Age Perfect A-Liners a $9.99 cada uno. Y vamos a estar comprando una máscara a $10.99, también de las que se llaman Age Perfect. En total por los productos nos daría una cantidad de $30.97. Vamos a estar utilizando el cupón instantáneo de $4 de descuento en L'Oreal. También vamos a estar utilizando un cupón de una máscara completamente gratis. Yo sé que esa no la tenemos todas las personas, pero bueno, las que la tengan pueden hacerla. También vamos a estar utilizando tres cuponcitos de 3 de descuento en la compra de uno. De los que son para los Age Perfect, salieron en el Retaminote $8.30. Y después de utilizar los cupones nos quedaría pagar una cantidad de $6.97. Recibiremos $10 en Extra Box por hacer la oferta dos veces. Y $3 del Club de Belleza en 48 horas. Así que el precio final sería completamente gratis y con una ganancia de $6.00. Otra buena opción, si usted no tiene el cupón de la máscara gratis, pero tiene el cupón de $10.00 en la compra de $30.00 en cosméticos de L'Oreal, le quedarían completamente gratis también. Así que aquí vamos a estar agarrando tres máscaras a $10.99 cada una. De las que son Age Perfect, nos daría una cantidad de $32.97. Estaremos utilizando el cupón de la máquina roja de 10 de descuento en la compra de $30.00. Vamos a estar utilizando también tres cupones de 3 de descuento en la compra de uno. Un manufacturero que salió en el Retaminote $8.30. Son para los cosméticos de la marca Age Perfect. Después de utilizar los cupones nos quedaría pagar una cantidad de $9.97. Recibiremos $10.00 en Extravox por hacer la oferta dos veces. Y esperaremos también tres del Club de Belleza en 48 horas. Así que esta compra nos queda completamente gratis y con una ganancia de $3.00. Muchas me han preguntado aquí en YouTube y también en Instagram que si el cupón se puede utilizar solamente en Walgreens. Y no chicas, este cupón es manufacturero y se puede utilizar en la tienda que sea, que ocupen, bueno que acepten cupones. Lo único que dice en el cupón es que está disponible el producto de los cosméticos Age Perfect en Walgreens. Dice disponible en Walgreens. Más no dice que se pueden utilizar solamente en Walgreens. Chicas, muchos tienen esa duda así que quise aclararla. Por aquí tenemos otra buenísima oferta que nos queda completamente gratis para aprovechar estos cuponcitos. Que se nos expiran el domingo 6. Así que esta oferta solamente se puede hacer el domingo 6 o al menos que usted le acepten cupones expirados. Pero bueno, estos productos del All van a estar en la oferta de gasta 30. Recibe $10 dólares en Extra Box y van a estar en precio de oferta a $2.99. En esta ocasión vamos a estar agarrando las que son las Mighty Packs de 19 unidades. Vamos a estar agarrando 10 de ellas a $2.99 cada una. Nos quedaría un total a pagar de $29 dólares con $0.90. Ustedes dirán, pero ¿cómo vamos a agarrar tantas? Pueden dividir su compra de 4 en 4 o así. Depende de cuántos cupones les pasen en su tienda. Pero vamos a tener que usar 10 cuponcitos manufactureros de 2 de descuento en la compra de uno. Así que después de los cupones nos quedaría una cantidad a pagar de $9 dólares con $0.90. Y recibiremos $10 dólares en Extra Box. Así que el precio final sería completamente gratis por estos 10 productos, chicas. Así que hay que aprovechar esta buenísima oferta. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que tengan un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias!